Bueno, que me hagas lo que quieras. Me gusta cuando me sonríes desde lejos y si me acerco no te animas a jugar. Es un intento de que sueltes tu complejo y de que aceptes tu hermosura. Cómo me gustas cuando piensas que no. Así por fin voy a dejarte que voy. Me hagas lo que quieras. Pero cómo te explico que a mí me pasa lo mismo. Es que me muero, me muero, muero por vos. Oh, como me gustas cuando piensas que no. Oh, así por fin voy a dejarte que voy. Oh, como me gustas cuando piensas que no. Oh, 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 oh. Así por fin voy a dejarte que voy. Me hagas lo que quieras. Oh, oh, oh. Oh, oh.